Durante año y medio, mujeres líderes y jefas de hogar, jóvenes y niños de diferentes departamentos del país, plantearon sus principales problemas con el propósito de diseñar soluciones y presentarlas a diputados y funcionarios gubernamentales para que sean incorporadas a las políticas nacionales. Es la falta de empleo, la falta de oportunidades de trabajo tanto para jóvenes como para las mujeres jefas de hogar, problemas de la educación, problemas de seguridad ciudadana, ha sido un problema que ha salido mucho en diferentes territorios. Entonces, el día de hoy, el trabajo consistirá en hacer un consenso de todo ese trabajo. Este encuentro pretende fomentar un intercambio social en base a necesidades reales de los sectores sociales más vulnerables. Los niños y jóvenes están satisfechos porque creen que el lema de este foro define su necesidad primordial, Tómame en cuenta. En muchas ocasiones hay discusiones y reflexiones alrededor del rumbo que debe tomar el país o algunas comunidades y no se toma en cuenta la opinión de adolescentes, de jóvenes, jóvenes hombres y mujeres, ¿verdad? O de las mujeres, de las adolescentes que efectivamente quieren decir algo, quieren decirnos algo, quieren proponernos algo para construir un futuro. Se pretende trabajar en los diferentes ejes, como ejes de educación, ejes económico, político, social y cultural. Queremos enfocarnos más en lo que son los ejes de educación y ejes políticos, ya que hoy en día el joven no es tomado en cuenta las decisiones políticas y hoy en día el índice de alfabetización está muy grande, entonces queremos trabajar en esos dos ejes, enfocarnos más allí. El foro es parte del proyecto Vida en Democracia y concluirá este jueves y el próximo 4 de abril la agenda global que resulte de él será presentada a funcionarios gubernamentales y empresarios. Jennifer Ortiz, NotiVoz.